Muy buenos días, señores. ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos una vez más a otro viernes con Cambium. Hoy, bueno, tenemos un montón de asistentes a esta sesión. Perdona el retraso, porque estábamos ahí con el tema de sincronizarnos cuatro personas en el GoToWebinar. Y, bueno, parece que ya estamos aquí todos en familia, bien conectados y se nos oye. Con lo cual, perfecto. Bueno, os sugiero que, como yo, cogeis un cafelín. Yo hoy me ha tocado la taza de Bielsa. La taza de Bielsa. Será quizá porque me voy por unos días la semana que viene. Así que ya estoy calentando motores para el tema de montaña. Maurice, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenos días a todos. Si te escucho, Javi, espero que me escuchéis a mí. Pues, nada, ya de viernes, ¿eh? Alegría que queda poco. Ya de viernes. Vale, estamos grabando la sesión. De manera que, bueno, pues, si queréis la sesión y tal, bueno, pues nos lo decís. También podemos enviaros el detalle de la presentación. También un poco de housekeeping. A la derecha, a la izquierda, abajo, en el dashboard del panel de control del GoToWebinar, tenéis ahí para hacer preguntas. Maurice, si me echas una manita mientras vamos estando. Estarte atento. Yo voy a ir pasando las slides. También tenemos a Jorge. Tres horas, tras horas de RF Elements. Jorge, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días para ti y, bueno, para todas las personas que nos están escuchando. Un saludo. Venga, venga. Y también tenemos a Agustín, también, de un operador de CS Link. Y, bueno, pues, igualmente, Agustín, nos escuchas por ahí, ¿verdad? Sí, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. Venga, pues, vamos al turrón y vamos a empezar. El interés del tiempo, que ya vamos unos minutillos tarde. Bueno, la idea de la presentación de hoy son, bueno, son varios temas. Vamos a intentar estar en hora, los 45 minutos de viernes con Cambium. Vamos a hablar del EPMP 3000, que ya muchos estáis implementando, en lo que es la solución de Web2.8.0.11.ac, en Multiduser MIMO. Pero también vamos a añadir un componente, no solamente vamos a hablar del 3000, vamos a añadir un componente interesante, y es el de RF Elements. Hemos invitado a RF Elements porque, bueno, pues, ahí en Acutele estuvimos, Jorge, recordarás que estuvimos ahí charlando sobre el tema de hacer alguna cosita juntos y tal. Y, bueno, las hemos hecho, entre otras, este webinar. Y, bueno, pues, yo pienso que si unimos esfuerzos todos, con partners, con operadores, podemos ayudaros bastante, sobre todo, un poco por la situación que está ocurriendo en el mercado del operador. Cada vez necesitamos más ancho de banda. Y estamos ayudando a muchos operadores a transformar la oferta dentro de lo que es, bueno, pues, el servicio del operador. Nos sentamos con muchos operadores que seguimos viendo una oferta, quizás, bueno, pues, un poco ya de hace unos años, tiene que evolucionar a entornos de 50, 100 megas. Seguimos viendo operadores, bueno, que están trabajando en el orden de los 10, 15 megas, 20 megas. Y estamos ayudando a esa transformación, ¿no? Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de la implementación de cómo también componentes externos, RF Elements, que no es competencia de Cambium, al revés. Es un componente más que se puede aprovechar dentro de Cambium. Al fin y al cabo, bueno, pues, añade una tecnología muy interesante para el uso del WISP. Nos está mostrando pantalla. No estoy mostrando pantalla, efectivamente, me acabo de dar cuenta. Ahora sí estoy mostrando pantalla. Ahora sí. Disculpad, no estaba mostrando pantalla. Vale, pues, lo que comentaba, este va a ser un poco el temario de hoy. En la parte del 3000, bueno, sabéis que ya lo presentamos hace justo un año. De hecho, se lanzó hace año y medio, pero en nuestra región lo hemos decidido lanzar, como sabéis, en el mes de abril del año pasado. Bueno, pues, personalmente yo me sentía más cómodo con un producto más maduro. El 3000 es ya un producto muy maduro. Es un producto que estamos suministrando masivamente al mercado del operador, no solo en España, sino en muchas regiones. Y, además, lo estamos utilizando para muchos tipos de aplicaciones. No solamente operadores dando servicio de acceso a Internet y tal, sino también en todo lo que es la parte de videovigilancia y aplicaciones específicas de Enterprise, ¿no? La evolución, los que estáis con Cambium, los que habéis trabajado con Cambium, bueno, pues, la conocéis. Los que no habéis trabajado con Cambium, bueno, pues, es interesante saber que hay mucha base instalada. De hecho, viendo el listado de los registrados y lo que estáis atendiendo aquí en el webinar, todavía muchos de vosotros tenéis EPMP1000 instalados. De hecho, Agustín, tú tienes también varios instalados y, de hecho, los sigues utilizando desde hace años en tu infraestructura. Y yo creo que tú eres un ejemplo perfecto de decir, es que tengo el 1000, que lo compré hace porrón de tiempo y sigo utilizando, sigo utilizando, sigo utilizando y esto sigue mejorando. Y ahora con el tema de RFElements, incluso, pues, tengo capacidad para hacer muchas más cosas, ¿no? Correcto. Y luego otro tema, y es la compatibilidad que va hacia arriba. Cuando sacamos el 1000, cuando sacamos el 2000, cuando hemos sacado el 3000, cuando sacaremos igualmente el EPMP 4000 en 12x12, en toda la parte de AC, perdón, AX, bueno, pues, todo en Cambium siempre ha sido y siempre será compatible. No solo dentro de Cambium, sino también con Elevate. Agustín, tú también tienes Elevate, quiero recordar. Dentro de lo que es la plataforma de otros fabricantes, tanto Ubiquiti como Microtik, no está mal, habrá de los CompitiAmigos, pero somos compatibles con ellos, ¿no? Y cada vez más, de hecho. Todo ha ido evolucionando en dos vertientes, tanto la parte de gestión de interferencia como la parte de rendimiento en cuanto a capacidad de datos y ancho de banda en 20, 40, 80 megahercios, etc. ¿Qué es lo que siempre hemos hecho en Cambium? Bueno, pues, lo que nos conocéis lo sabéis bien. Hemos ido emparejando la tecnología, la eficiencia espectral con el rendimiento. Uno de las características principales que tiene Cambium es la modulación. A mayor modulación vamos a requerir siempre mayor SNR, mayor relación señal-ruido. La ventaja, igualmente, que tiene Cambium es que cuando el nivel de SNR es ínfimamente bajo, estamos pudiendo pasar mucho ancho de banda, muchos datos, muchísimos datos, ¿vale? Nuestra tecnología nos lo permite. Cuando en otras tecnologías, cuando estamos hablando de SNR desde 15, 20, prácticamente tratamos de evitarlo, o lo suyo sería quizás poner otra torre a otro sector, con Cambium puedes hacerlo. Con lo cual, el ahorro de costas es muy grande. Siempre hemos tenido esa tendencia a evolucionar la tecnología y evolucionar la gestión de esa modulación. Interesante es también, seguimos teniendo todo ese tipo de tecnología desplegada en Cambium, se sigue vendiendo, se sigue instalando y hay muchos ejemplos en ese entorno. El objetivo siempre nuestro ha sido la protección de la inversión. Y aquí me refiero a tener muy claro lo siguiente. Cuando yo decido trabajar, si yo soy un WIS y decido trabajar con una tecnología, realmente me caso con esa tecnología, pero muchas veces hemos visto esa evolución de esa tecnología que quizás no evoluciona con mi negocio o me deja atrapado porque no puedo dar servicios de más velocidad. O el mercado resulta que está teniendo una avalancha de marketing de los carriers de unas velocidades que sabemos perfectamente, que nunca son reales o que es una percepción de clientes, los famosos 600 megas, 300 megas, no sé cuántos tal. Bueno, pues resulta que yo no voy a poder dar ciertos servicios o cierta compatibilidad incluso dentro del mismo fabricante y, sin embargo, Cambium siempre ha sido retrocompatible consigo mismo y, además, compatible con otros fabricantes. Por ejemplo, hablo del producto de Levit, ¿no? Y eso es un poco el valor diferencial que también ofrece Cambium y es la continuidad dentro de ese entorno. No quiero entrar mucho ahí. Sí, quizás, reseñar un poco lo que decía antes. Cuando yo estoy trabajando con soluciones de otro tipo, con Petit Amigos, cualquiera que busquéis por ahí, ¿vale? Un Ubiquiti o un Microtip, por ejemplo. Cuando hablamos de tratar de meter cierta cantidad de datos en un nivel de SNR, bueno, pues, límite, resulta que Cambium, el umbral, es mucho más amplio. Cuando yo estoy diseñando una red, resulta que estoy trabajando en 20 dB y SNR, lo ideal sería 30, 35, eso sería genial, pero desafortunadamente, a veces, porque el SM está a mucha distancia o porque no está en el ángulo o en el ácimo o lo que sea, pues, no me da el nivel de SNR o hay mucho ruido alrededor, ¿no? Pues, resulta que el umbral de Cambium es tremendamente más favorable a ese tipo de diseños. Por menos SNR, tenemos capacidad de transmitir mucha más información. Y esa es una de las grandes decisiones, igualmente, que un operador tiene que tomar a la hora de tener que montar más APs de otras soluciones o menos APs de Cambium y mejor servicio con un solo AP. No sé si quieres añadir algo ahí, Morís, en cuanto a esto. Un poco por ir a la par. Sí, bueno, hemos visto, además, que ahora finalmente ha salido el famoso LTU de Ubiquiti y todo esto que prometían de 4.096 y tal, pues, se les queda en 1.024. Y luego, pues, ya sabemos que en nuestro entorno esas relaciones señal a ruido nos dan risa. Nos dan risa porque no las llegamos ni a 200 metros ni a 500 metros de la torre. Entonces, es importante, pues, tener una tecnología que te dé buen rendimiento, aún sin necesitar mucha relación señal a ruido. Sí. Eso es clave por el hecho de trabajar en un entorno realista. Tampoco todos vamos a decir que vamos a trabajar siempre en 80 MHz, ¿vale? Pero sí vamos a trabajar en 40 MHz, en 20 MHz con un QAM bastante elevado igualmente. Luego vamos a verlo más. La potencia de multidósito mismo nos permite también, lógicamente, mejorar todo esto de una manera significativa. Por eso el 3.000 se está posicionando de una manera muy, muy potente ahí fuera. Y ha habido una evolución. Ha habido una evolución tremenda hacia donde estamos hoy. ¿De dónde venimos el M.I.L.? ¿Recordáis? Vamos, ¿recordáis? No. Lo vivís día a día, muchos de vosotros, con el M.I.L. instalado. De nuevo, aquí estáis muchos usuarios del M.I.L. que salió hace muchos años. Yo ni lo he conocido, sí lo he visto, pero ni lo he conocido porque me incorporé a este proyecto hace 3 años. Y ya he entrado con el 2.000 y el 3.000, pero el M.I.L., bueno, pues realmente nos ofrecía una nueva forma de diseñar y un concepto nuevo, que es la sincronización GPS, que luego copiaron otros fabricantes, para la reutilización de la frecuencia. Y además, la capacidad y esa escabilidad en un entorno de interferencias, ¿no? El 2.000, bueno, pues todo lo que añadimos del M.I.L. al 2.000, pues con una gestión más potente de autointerferencia y filtrado dinámico y beam steering para lo que es parte del app link. El 2.000 ha sido un revulsivo brutal para el mercado, ha sido un producto masivo y nos ha permitido, bueno, pues hacer muchísimas cosas en el entorno operador y en el entorno también de aplicaciones de circuitos a la televisión, seguridad y tal. Y el 3.000, pues un poco unificar todo esto, además, de hecho, cara a coste de una manera muy agresiva, porque se ha posicionado en coste de una manera muy agresiva, la primera solución real de Wave 2 en el mercado y además la única solución 4x4 multidos es el mismo, con modulación de hasta 2.56 QAM. Importante, 26 bits por segundo por hercio. Aquí es donde hablo que cuando estamos hablando de una relación señal-ruido crítica, estamos metiendo muchísima información, no hay soluciones ahí fuera con esta capacidad y con este tipo de rendimiento. Además, la posibilidad de tener un array de dos antenas en 4x4 nos permite un mayor número de módulos por AP, con una gestión mucho más efectiva. Con lo cual, bueno, la propuesta del 3.000 es una propuesta muy avanzada para poder trabajar en entornos de 20, 40, por supuesto de 80, pero sobre todo optimizarlo para ese tipo de entornos también, aparte del 3.000. ¿Qué es lo que lleva adentro? Y aquí, Maurice, tú eres el máster de este tema, ¿no? El multidoser mismo realmente es la capacidad que tengo dentro de un sector de poder duplicar realmente la gestión de los módulos. Efectivamente. ¿Qué es lo que me permite? Me va a permitir hacer transmisiones simultáneas a dos suscriptores a la vez, ¿vale? Y en eso la configuración de la antena es importante para poder separar los flujos y lo que está mostrando Javi ahí es efectivamente, digamos, la mitad del panel de Cambium del 3.000, ¿vale? Entonces, es cierto que tenemos un panel de 90 grados, pero lo hemos diseñado de una manera en la que la mitad del panel va a cubrir una zona y no es exactamente la izquierda, la derecha, sino como veis ahí, tiene unos huecos hacia abajo y unos puntos de mayor cobertura hacia arriba, ¿vale? Y más o menos los huecos del máximo están separados unos 45 grados. Esto además es curioso. Me acuerdo de una conversación que tuvimos con una persona y decía pero parece que está roto. Digo, no, no, no está roto. Está hecho así a propósito. Estos Nulls están hechos así a propósito. Y esos Nulls realmente es un desplazamiento de lo que conseguimos con la segunda antena incorporada dentro del panel. Cubrir esos Nulls con otros positivos. Eso es. Entonces, si lo veis, en todos los 90 grados tenemos cobertura, pero un par de antenas, porque al final es dos por dos, se van a encargar de una zona y otro par se van a encargar de la otra. ¿Y esto qué nos permite? Asegurar o garantizar de que las transmisiones que yo mande a un suscriptor en un par de antenas no lleguen al otro suscriptor y viceversa. ¿Por qué es esto? Porque yo puedo entonces hablar a la vez a los dos suscriptores. ¿De acuerdo? Y eso es un poco la base del multiuser mismo. Es un desplazamiento del lóbulo al fin y al cabo. Hacer, digamos, dos Nulls o X Nulls, como aparece aquí, este Null y aquí, este Null aquí, y completarlos con la otra antena para completar, como dice Maurice, esos 90 grados del panel. Eso es. Y entonces, eso lo que va a hacer es dentro de la propia interfaz del AP, ahí no tenemos nosotros que hacer nada, ¿vale? Suena muy técnico y tal, pero al final lo que va a hacer el AP es hacer un procedimiento de sounding para poder identificar dónde están los suscriptores según el ángulo y en función de eso decidir cómo los puede agrupar. Entonces, el número que se muestra ahí es el número de agrupación. Entonces, todos los que tienen el 4 se pueden agrupar, todos los que tienen el 12 se pueden agrupar entre ellos, ¿vale? Y ya dependerá del momento en que decidan datos, es decir, que ellos requieran recibir datos en un momento en particular, pues el AP va a decidir agruparlos y transmitir la información efectivamente en el mismo minuto de tiempo. No es un TDM, ¿vale? No es que ahorita le hablo a uno y al otro después y parece como que los estoy gestionando a todos a la vez. No, es efectivamente en el aire al mismo tiempo. Y esto lo que nos permite es al suscriptor, obviamente va a tener un beneficio desde el punto de vista de rendimiento en entornos de carga, pero al AP le puede llegar incluso hasta duplicar la capacidad. Y de ahí cuando decimos que con un canal de 80 MHz, pues podemos dar un giga de tráfico en el sector. El suscriptor no va a pasar de su capacidad 2x2, pero el AP podría duplicarlo. Y este es un ejemplo práctico. Si ponemos un AP en el punto rojo con una zona de cobertura de 90 grados y los clientes están instalados así, no es que le decimos, no señor, no le puedo dar servicio porque usted no vive a los 12 grados, sino que usted vive a los 8 grados. No, eso no lo vamos a hacer. Lo que sí es que el AP los va a agrupar de manera dinámica. Si esta es nuestra situación, vamos a ver cómo se ve eso en nuestras antenas, desfasadas, como decía Javi, y vamos a ver, por ejemplo, que el cliente 2 está en la antena naranja y que el cliente 5 está en la antena azul. Es decir, esos dos se pueden agrupar, o el 3. Y el 3 y el 6 se pueden agrupar porque caen en antenas distintas. Lo que no puedo hacer es agrupar clientes, de hecho, yo no lo voy a hacer, o sea, yo como persona no lo hago, eso lo va a ser el AP automáticamente. No va a poder agrupar los que están en la misma zona de cobertura, en el mismo panel. Por traducirlo esto también de otro modo, si un punto de acceso empieza a agrupar, ponte que yo qué sé, pues 70, 80 módulos, realmente el AP es como si estuviera gestionando 40 módulos. Realmente. Eso. El AP está gestionando 40 módulos, con lo cual podéis imaginar que el tiempo del aire y la gestión y todo es mucho más eficiente en ese tipo de entorno. Es decir, el rendimiento que puede dar el usuario es mucho más potente. Y aquí no estamos hablando del Beam Steer Antena, ¿vale? Estamos hablando simplemente del panel, que es importante. El Beam Steer, ahorita a partir de la versión 4.5, que ya la podéis descargar desde la parte beta, ya está soportada en el 3.000. Ya ahora mismo con las versiones Moritz, a partir de la 4.2, creo que era, ¿no? Todo es compatible, ¿no? Todo absolutamente es compatible. Sí, para atrás y para adelante, siempre que estemos en 4.4, lo vamos a tener retrocompatible. De hecho, hemos hecho algunas mejoras también en la parte de Elevate, en la 4.5. Algunos de vosotros habréis recibido un correo de Javier y hay mejoras de rendimiento también para los microtik elevados. Eso es importante por el hecho de que hay muchos operadores trabajando con el 1.000, Agustín, tú eres uno de ellos. También veo aquí en la lista varios, como nuestros amigos de Equin, Íñigo, tenemos muchos partners trabajando y evolucionando. Algunos están evolucionando del 1.000 al 3.000, pero claro, nos dicen, es que el 1.000 es compatible con los N, es compatible con los AC, es compatible con todo y además con los Elevate. Entonces, hay muchos operadores que siguen manteniendo la rentabilidad, le siguen sacando mucha rentabilidad porque el AP sigue funcionando, sigue trabajando, le da mucha rentabilidad y cada vez vamos mejorando el software y mejorando al otro extremo, la parte de los módulos. Ahora mismo hay tal cantidad de módulos. El otro día en Barcelona, en un evento interno que teníamos, nos decían, señores, ya no vamos a hacer más módulos, tenemos ya tropecientos mil módulos, no podemos hacer más módulos. Sobre todo para los mayoristas, que es un problema tener tantos modelos de módulos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gama 1.000-2.000 y 3.000, junto con la posibilidad de Elevate, es decir, pasar un equipo de Ubiquiti o MicroTik, N, pasarlo a Cambium, haciendo el proceso de Elevate, con la licencia de Elevate. Que sabéis que con cada punto de acceso viene 15 licencias gratuitas de Elevate. Ya lo sabéis, esto ya es de antaño. Pero toda la compatibilidad del N, del punto de acceso N con módulos AC, o punto de acceso o estación base AC con módulos N, es total, tanto para Cambium como para otras opciones de Cambium. De nuevo, el objetivo nuestro es asegurar vuestra inversión. Básicamente es eso, asegurar vuestra inversión. No, el operador ya se ve muy atacado hoy con tanta oferta, bajada de precios, ancho de manda más potentes, y ya sabéis cómo funciona el mercado del operador cara a los carries. Hay mucha oferta ahí fuera y mucha competencia. Lo que tratamos de hacer es que os enfoquéis en vuestro negocio y nos dejéis a nosotros la parte tecnológica para trabajarla con vosotros, pero sobre todo a compatibilizarla, que es nuestro objetivo. Toda esta compatibilidad también, desde los 1000, 2000, 3000, etc., nos facilita el qué? Muchas cosas, muchas aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones de soluciones de circuito, cerró televisión, etc. Hemos sacado un aplicativo nuevo, una solución nueva, que se llama Cenevision. Haremos un webinar pronto, de hecho, en partnership junto con un fabricante, con Hitvision, que está aquí en este webinar también hoy, y haremos un webinar específico sobre esta solución, Cenevision. Tanto para Hitvision como para ECBs, que es la división de residencial de Hitvision, estamos trabajando juntos en una serie de acciones para echaros una mano y facilitaros las implantaciones con soluciones de seguridad. Sabéis que, bueno, muchos de vuestros clientes lo están pidiendo, pero Cenevision es un producto nuevo que se integra con capacidad de Zombies, igualmente soporta a Zombies, con lo cual descubre perfectamente todo tipo de soluciones de videovigilancia. De nuevo, en unas semanas haremos una serie de sesiones con Hitvision y con ECBs dentro de Cambium. Ya lo veremos anunciando, ¿de acuerdo? 2000, 3000, L y el 3000. Bueno, pues tenemos versiones para todos los gustos, no quiero entrar en detalle. Básicamente, la evolución ha sido muy potente, sobre todo, bueno, también por estándar. Sí reseñar en la parte del 3000 las dos versiones, la versión Lite, la versión Lite y la versión Full, digamos. Aquí no hay compras de licencias ni nada como si ya había en el 2000. Si os acordáis que en el 2000 lo comprabas, podías comprar el Lite y luego meter licencias hasta 120. No, aquí está tal y como está, ¿vale? O sea, no tiene la limitación. Como si es una limitación de hardware, ¿no? Exacto, exacto, ¿vale? Entonces, el 3000L con IP67 y una solución muy potente, muy, 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 muy económica, muy económica, es una solución AC Wave 2 que trabaja en 80 MHz, igualmente con QAM de 256 y una capacidad de 500 MHz en el punto de acceso. Está preparada, Moris, ¿cuánto era? ¿68, 64? 64. 64 módulos máximo que puede gestionar. No se puede pasar ese límite, ¿vale? Son 64 y ni menos ni más. Vale. Hay una razón también detrás de eso y es que el 3000 gestiona 120, el 3000L es de 64, pero para aplicaciones como lo que vamos a hablar hoy con la parte de RF, es muy importante porque estamos teniendo servicios y clientes que están pudiendo ofrecer velocidades de más allá de 150, incluso 200 megas con módulos AC, ¿vale? Con módulos AC y luego lo veremos. Entonces, cuando hablamos de ofrecer planes donde se venden planes de 150, 200 megas con el 3000L, pues estamos hablando de otra liga, pero también hay una parte de diseño que os la vamos a enseñar. Módulos, pedir y tenemos. Todos los módulos del N los seguimos vendiendo, los seguimos teniendo en disponibilidad, los seguís consiguiendo los mayoristas, el famoso 180, el famoso 190, el 200, todos esos módulos los seguimos teniendo y seguimos fabricándolos y suministrándolos. Pero hemos añadido una serie de módulos, os acordáis que hace unos meses teníamos el 25, el Force 325 y el Force 316. ¿Qué ocurre? Pues, básicamente, el mercado nos pedía más cosas. Nos pedían un low cost, que igualmente ya lo tenemos, el 13L, el Force 313L. Igualmente, el Force 300, el 13, que la verdad es que el formato es diferente, ese es el formato low cost. Tenemos la solución de 19 dBis, igualmente de ganancia, tanto la Rush para exteriores un poquito más complicados, eso viene por peticiones expresas de zonas muy complicadas, el IP67 y la solución IP55, y luego el CSM, igualmente, para acoplar antenas en otros, bueno, pues para hacer colectualizaciones complicadas, con antenas externas y de diferentes fabricantes, pues tipo RF. No sé si, Morís, quieres añadir alguna cosilla con la parte de los módulos. A ver, la idea es que no os quedéis cojos con ningún módulo, ¿vale? Que no tengáis que buscar a los lados. Yo, particularmente, en los entornos en los que vivimos en este país, no veo el de 13 dBs, porque necesitamos tener una mejor señal a ruido. El 316 es un best-seller y ni hablar del 325, pero el 319 sí que aporta un poco más de, digamos, un punto intermedio. Y también en el 19R, pues, aporta otras funcionalidades. Sabéis que cualquiera de estos lo podemos poner en modo punto a punto, y el 19R lo que permite es utilizar canales más estrechos, si fuera necesario. O sea, además de los 20, 40 y 80 que estamos acostumbrados, añadimos 5 y 10, ¿vale? ¿Que no te valen las antenas que disponemos? Pues no pasa nada. Tienes el conectorizado y, además, ahí en la imagen le puedes poner el adaptador de RF Elements y, hala, a ponerle la antena que prefiráis. Mira, a ver, Morís, porque hay alguna preguntita por ahí y así mientras podemos avanzar. Vale. Cara a la realidad. Dicho todo esto, la realidad vuestra ya sabéis la que es. Cada vez más estamos dando más ancho de banda, el consumo del usuario ha crecido brutalmente en los últimos años, pero todos tenemos, todos tenéis un problema y es que cada vez más el cliente quiere pagar menos. El promedio de ingresos por usuario cada vez es más bajo y, de hecho, yo diría que es más bajo que esta relación del 25%. Sigue creciendo, sigue creciendo la demanda y sigue creciendo la necesidad de servicio. Cuando antes 4 gigas lo utilizamos en un mes, pues ahora resulta que 120 gigas y yo creo que es poco, ¿no? Yo ahora veo clientes que solamente en un día se han chupado 20 gigas. Entonces, esto de hecho es mucho más alto. Pero la relación de coste versus el consumo mensual por suscriptor ha cambiado mucho. Y hay otro aspecto importante. Hay mucha tecnología ahí fuera. Siso, Mimo, Multiuser, Mimo, Multiuser Mimo masivo, nuestro famoso Medusa. Recalcar siempre, ya sabéis, vuestro modelo de negocio y, de hecho, esta misma semana y la anterior estuve sentado con varios operadores grandes, muy grandes, en donde sigo invitándoles a que revisen su oferta. En donde hay valor, hay que crecer base de clientes y hay que ser, desde luego, rentables. La oferta de hace un año, cuando hablábamos en charlas y tal, de 30, 50, 100 megas, era el objetivo. ¿Os acordáis la comunidad europea? La comunidad europea habla de 30 megas y de 100 megas. Hoy por hoy, ya operadores que llevan trabajando con Cambio muchos años y ya han ido trabajando con nosotros y preparándose para todo esto, están ofreciendo planes de más de 100 megas en fixed wireless, en alámbrico, con tecnologías incluso con EPP, pero especialmente orientadas a Medusa, porque ya tienen despliegues muy grandes en Medusa, la famosa solución nuestra, 450M. Hoy por hoy, aquellos planes que vayan por debajo de 30 megas y ya incluso por debajo de 50 megas, ya son absolutamente obsoletos. No quiero con esto decir, señores, la revolución... No, no, no. Estamos diciendo que tenemos que preparar los cinco próximos años y tenemos que mirar a 100 megas. Pero es más, voy a ser más agresivo. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas tecnologías que vienen, nuevas soluciones que vienen, nuevas formas de diseño. De hecho, uno de los próximos webinars que vamos a hacer es cómo diseñar en un entorno muy saturado con soluciones 100% de 80 megahercios. Y os vamos a enseñar cómo, porque hemos tenido bastante éxito en zonas muy saturadas. Pero para eso hay que pensar, sentarse un rato, pensar un poco. Morís, sé que te gusta esta slide del tema de cortar el árbol, ¿no? Me encanta porque es algo que todos sabemos. Es algo que todos sabemos y... Y no hacemos. Y me perdonáis. Y no lo hacemos. Entonces, echemos un pasito para atrás en un momento y pensemos qué podemos mejorar. Afilemos el hacha, porque si no seguimos dándole ahí palazo al árbol y como no tenga filo, aquello no va a caer. Sí, eso es una realidad. Y para eso están esas relaciones con gente como RF Elements y esas ejecuciones como CSBink y como otros similares, en donde vamos teniendo éxitos. Pero igualmente los estándares crecen y ya estamos viendo ahí fuera ejecuciones en más de 200 megas. Y ya hay tecnología que estamos, de hecho, sacando. Cambium igualmente se posiciona fuerte en 60 gigahercios y se posiciona fuerte en 28 gigahercios. Y vamos a esa dirección. ¿Por qué? Porque dentro de muy poco estos 200 megas se van a convertir en 400 megas. Y, creedme, sacaremos un white paper interesante ahora dentro de poco en cómo estas nuevas tecnologías serán capaces de desplazar a la fibra por un coste tremendamente inferior. No hablo de ni de 5 ni de 10 veces, muchísimo más, veces menos de coste. Y en donde, al fin y al cabo, lo que queremos, ¿qué es? Lo que queremos es minimizar el coste de infraestructura y maximizar el retorno de la inversión. Bueno, el cliente quiere megas, quiere ver 200 megas, quiere ver 400 megas. Eso lo vamos a ver con tecnologías como 60 gigahercios, 28 gigahercios y ahí vamos a poder ir a más de 200 megas. Tenerlo en cuenta, no es que seamos malotes, ¿vale? Y estemos aquí porque sé que cada vez que hablamos de más megas se nos hinchan, se nos abren las carnes y es complicado. Pero para eso, lógicamente, hay, bueno, pues igualmente nuevos enfoques y nuevas orientaciones a nivel de tecnología. Y una de esas orientaciones también la tenemos con RFL. Y aquí, Jorge, aquí te paso el testigo, ¿vale? Dime cuándo quieres que te pasen las slides. Pero bueno, Jorge es el Product Manager de LATAM y de España, de RFElements. Y Jorge, te cedo el plato. Venga, pues, bueno, Javier, muchas gracias por, primero, antes de comenzar, por invitarme, ¿no?, a este seminario de ustedes hoy viernes. Y, bueno, nada, como tú comentabas, a ver, mi nombre para comenzar es Jorge Trasorras, es mi segundo apellido. Y soy el gerente de productos o Product Manager, como gusten llamarme, para las regiones de España y Latinoamérica por RFElements. Y, bueno, entrando un poco más ya en que una breve descripción sobre quién somos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros tenemos dos sedes principales, estamos localizados primero en el país, en Eslovaquia, que es miembro de la Unión Europea. Y tenemos dos sedes, una en la capital, que es Bratislava, y tenemos una segunda sede en el este, en una región, podríamos decirle, que se llama Júmenes. Igualmente, bueno, tenemos una sede en China y una en Texas, en Estados Unidos. Entonces, ya nosotros llevamos aproximadamente una década en el tema de las redes inalámbricas, en el tema de este mundo, ¿no?, de este mercado. Y basamos nuestra investigación y nuestro desarrollo, nuestro enfoque va directamente a la innovación. Va directamente a resolver de una manera diferente, ¿no?, los problemas principales que tienen las redes inalámbricas. Y, bueno, ¿cómo nosotros damos, convertimos en realidad esa innovación? Pues, bueno, basándonos en estos tres pilares fundamentales, ¿no?, en establecer nuevos estándares para la industria, basados en el rechazo de ruido, principalmente, bueno, el rechazo de ruido, nuestro enfoque, nosotros creemos que el ruido, digamos, es el principal problema que tienen las redes inalámbricas al día de hoy, por diferentes tipos de equipamiento y diferentes fuentes que producen el ruido también. Entonces, nos enfocamos en crear, diseñar antenas que sean capaces de proyectar en un determinado terreno, en un ángulo de apertura definido, pues que proyecten un patrón de radiación que sea lo más exacto posible, que sean antenas que no tengan lóbulos laterales para que no, o sea, que puedas ubicar muchas antenas unas muy cerca de otras en las torres y cubrir sectores densos. Y entonces, con este tema de rechazo de ruido, pues hemos lanzado lo que viene siendo el tema de las cornetas, las hornas, las dichosas hornas simétricas y asimétricas, ¿no?, que ya les explicaré un poco más adelante, un poco más dentro de cada tipo. Y entonces, bueno, como segundo lugar, tenemos el tema de cero pérdidas. Es muy importante para los sistemas de redes inalámbricas, ¿no?, pues que eliminemos esa pérdida provocada generalmente por cables o pícteos que traen consigo pérdidas considerables en el tema del rendimiento, y al final no se está aprovechando, pues toda la energía que produce el radio y es entregada a la antena por culpa de esto, por los pícteles, ¿no?, por la parte física. Se pierde siempre energía. Entonces, nosotros hemos creado, pues, lo que hemos llamado el ecosistema Twistport. El Twistport consiste en dos partes. Tenemos la antena que tiene el conector y tenemos el adaptador, como se ve en esta imagen, ¿no? Entonces, el Twistport, ¿qué cosa es? El Twistport hace uso de los beneficios de la guía de ondas. En este caso, pues, como podemos ver, si tenemos un radio, por ejemplo, el cambio en EPP-2000, si tenemos un radio que es conectorizado, pues entonces este adaptador, este sistema, traduce de alguna forma con los elementos interiores que se encuentran dentro del adaptador, traduce esa conexión tradicional coaxial, la traduce en los beneficios de la guía de ondas, eliminando el uso de los pícteles, que a veces, muchísimas veces, no tenemos en cuenta, pues, el largo ni la calidad. Y entonces, al eliminar esto e introducir lo que se ve ahí mismo en la imagen, esos dos pequeños cables que son especiales y tienen un blindaje semirrígido, pues entonces eliminas esa pérdida y entonces el sistema es aún más eficiente. Entonces, no es solo esto del adaptador Twistport, el adaptador Twistport también combina, pues, el montaje del radio en la antena en una forma muy fácil. Es simplemente deslizar el radio en el adaptador y, nada, girarlo e introducirlo en la antena. Es algo verdaderamente simple que hace incluso que la vida de las personas, o lo que llamamos, no sé, los torreros, las personas que están subiendo las torres al equipo, pues que les hace la vida verdaderamente fácil, ¿no? Porque simplemente suben con el adaptador el radio y la instalación de un nuevo radio en una antena lleva cuestión de segundos nada más. Entonces, pasando a lo que viene siendo nuestra línea de productos en la próxima diapositiva, pues, aquí se observan todos nuestros productos, ¿no? En las primeras dos líneas, pues, tenemos lo que vienen siendo las cornetas simétricas. La palabra simetría, evidentemente, nos referimos a que tienen el mismo ancho de haz, tanto en polarización vertical como horizontal, lo que, bueno, trae consigo que se defina en el terreno, que se proyecte en el terreno un haz extremadamente definido y que esto es, al final de día, es muy beneficioso para el tema de la escalabilidad porque le permite a las personas, pues, escoger una antena de cierta apertura para cubrir un sector y luego, entonces, puede ir cambiándolas a medida que surgen sectores más densos, ¿no? También tenemos, bueno, el Ultra Horn, igual, es una antena tipo corneta, igual, pero, bueno, es algo un poco más grande. Es una antena que tiene una ganancia de 24 dBis y tiene un ancho de haz de 15 grados. Y nuestra serie, a la derecha arriba, tenemos la serie Ultra Dish, que es nuestra serie, digamos, de mayor ganancia. Son la serie de los platos parabólicos. Tenemos dos versiones. En primer lugar, tenemos el Ultra Dish 400 y, en segundo lugar, el 550. Estos dos números, pues, significan el diámetro del plato. Y, bueno, las ganancias van desde 24 hasta 27.5 dBis. Entonces, en las primeras dos líneas, perdón, tenemos básicamente las mismas antenas. Lo que tenemos en la segunda línea, pues, la interfaz de conector es algo más tradicional. Son dos conectores N-hembra para conectar radios para los cuales no tenemos adaptador twist por diversos motivos. Porque son muy grandes, porque son muy robustos, porque no es necesario hacerlo. Y, entonces, bueno, los patrones de radiación y las demás características en la primera y en la segunda línea son exactamente igual. Lo único que cambia, pues, viene siendo la forma en que usted conecte radio. Y en la tercera línea, pues, tenemos nuestra, la serie nueva de las cornetas asimétricas que hemos lanzado hace aproximadamente poco más de un año. Igual, la misma analogía. Tenemos la serie twist por, con conector twist por, y tenemos la serie, pues, con conectores cuarciales tradicionales, con lo que vienen siendo dos conectores N-hembra. Estas antenas vienen en tres modelos. Tenemos la versión de 30, de 60 y de 90 grados. Y, lo mismo pasa con la serie, pues, carrier class, ¿no? La serie conectorizada. Lo que pasa es que ustedes ven aquí cuatro versiones de la asimétrica en la parte que tiene el conector N, porque la de 30 grados cuenta con una funcionalidad que nosotros le llamamos beam switch, que le permite a usted girar la antena y, por tanto, invertir, pues, las polarizaciones, los grados de las polarizaciones. Por eso es que ustedes ven cuatro antenas, pero al final son tres. Y, bueno, pasando un poco más allá, tenemos entonces la serie sector carrier class, que son nuestras antenas tipo patch array o arreglo de parches, como se le dice. Más tradicionales, ¿no? Estas fueron una de nuestras primeras series de antenas que lanzamos hace muchísimos años. Y, bueno, tenemos dos modelos. Tenemos la carrier class, la sector carrier class para 2.4 GHz, con una ganancia de 14 dBi. Y luego tenemos, entonces, un poco más grande ya, la de 5 GHz, que tiene 20 dB de ganancia. Lo especial de estas antenas es que vienen con un blindaje de fábrica. Ya vienen con eso cuando usted compra el producto, ya lo trae ya. Que le permite, este blindaje, pues, lo que hace es suprimir la radiación trasera y solamente enfocar hacia adelante la señal. Entonces, lo que le permite a usted, pues, agrupar las antenas también en sectores densos, unas muy cercas de otras, y van a funcionar sin ningún problema. Entonces, Jorge, ¿me permite un segundo? Sí, diga, dime a usted. Si no me equivoco, esa antena es la que venía con el EPP-1000 al principio, antes de que cambie. Correcto. La imagen, una de las imágenes que pusieron al principio ustedes en la presentación, si mal no me acuerdo, la de la derecha, pues sí. Era la versión de, la de 5 GHz, o sea, la de 5 GHz, 20 dBi. Esa era la que estaba ahí. Es una antena que, bueno, en realidad ha sufrido muchas modificaciones siempre en aras de mejorarla, ¿no? Y hemos llegado a lo que tenemos hoy. Esta antena ha tenido varias versiones y entonces hoy estamos entregando esta que ustedes ven en la imagen. Una antena 5 GHz, 20 dBi, muy estable en toda la frecuencia. Entonces, para la parte de los adaptadores, pues para Cambium específicamente, en la parte de abajo, pues tenemos entonces dos adaptadores Twistport. Tenemos para el Cambium, EPP-3000L, el Force 300 CSM, el 1000 AP y el CSM, viene siendo el primer adaptador de la izquierda. Y en segundo lugar, pues tenemos entonces un adaptador también para el Cambium EPP-2000. Ok, entonces estas son nuestras dos series de adaptadores para Cambium que, bueno, ya les mencioné anteriormente todas las bondades del ecosistema Twistport. Javier, la próxima. Ok. Ok, bueno, ya aquí entramos un poco más en materia de despliegues ya, un poco más de imágenes reales, ¿no? Ya pasamos de la parte teórica y vamos a entrar entonces al funcionamiento ya real en el terreno. Bueno, es muy interesante la imagen de la izquierda y esta es abierta, recuerda que estuvimos hablando sobre ella. Estas son de 15 grados, ¿verdad? Estas son 15 grados, me parece. Estas antenas, sí, son el Ultrason, son 15 grados en ambas polarizaciones. Y este cliente, bueno, creo que vas a hablar un poco más adelante de ello, pero bueno, voy a dar simple... No, no, dispara, dispara. Un breve dato. Esto es en el centro de Estados Unidos, si mal no me recuerdo, y estamos hablando que este cliente, con esta combinación del 3000L de Cambium de ustedes y el Ultrason, pues, ha logrado desplazar a los operadores tradicionales de cables que había en esa región específica. O sea, él es capaz de, con esta combinación, pues, entregar un ancho de banda mayor que la que las, a ver, las operadoras tradicionales estaban ofreciendo, a un menor costo también. Entonces, bueno, esta combinación es muy interesante realmente. Este cliente, concretamente, está vendiendo planes de 150 megas. 150 de bajada y 30 de subidas. Sí, lo tengo luego por ahí, lo señaré. Y lo interesante es que realmente no está dando 150 megas, está dando 200 megas al cliente. ¿Vale? Entonces, es un poco lo que os comentaba, ¿no? Cómo realmente el fixed wireless puede desplazar realmente al entorno de fibra. Y eso, creedme, que va a ocurrir en los próximos años, en donde cada vez más toda la parte de fixed wireless, junto con estos diseños, estas tecnologías, y junto con más soluciones tipo 28 y G60, esto no ha hecho nada más que empezar. Por eso es importante este tipo de sesiones para mostraros qué y cómo está comportándose el mercado, porque esto ya existe. Esto no es, podría ser, esto ya existe. Perdona, Jorge. Sí, no te preocupes. No, exactamente como tú comentas, en realidad, el mundo camina a pasos agigantados, podríamos decir, hacia el tema de las redes inalámbricas, ¿no? Puesto que, bueno, llevar un cable físicamente hasta el último usuario, hasta la última milla, pues, es más complicado que simplemente entregarle a una señal inalámbrica a varios kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando sobre las otras dos imágenes de la derecha y del centro, pues, en la del centro específicamente estamos hablando de la asimétrica de 30 grados con el Cambium, con el EPP-2000. Esta persona está utilizando igual para un enlace punto-multipunto. Lo mismo a la derecha, ya también la antena asimétrica y estamos hablando en este específico modelo, ¿no? De la asimétrica de 90 grados para punto-multipunto y está utilizando el Addout Twistport para el cambio en APMP y está utilizando específicamente, pues, el radio 3000L. Igual, esta persona está entregando anchos de banda por cliente de 50 megas de bajada y 10 de subida por cada cliente. Entonces, vamos a pasar a la próxima. Sí, esto es algo interesante en realidad. Esto es también en el centro de Estados Unidos, en un área un poco rural. Este cliente nos comentaba a nosotros que él decidió utilizar solamente Cambium en el apartado del radio y las cornetas de nosotros, de RF Elements, para el tema de sus clientes finales, para el tema del punto-multipunto. Él nos comenta que esta combinación, pues, es muy, digamos, es muy fuerte en el tema de las velocidades que le pueden entregar a los clientes y en la estabilidad. Además de, bueno, todas las bondades del software, ¿no? De Cambium que conocemos todos que son muy buenas, ¿no? Realmente, Jorge y Maurice, aquí lo que está haciendo está creándose su propio multiuser mismo. Exactamente. De alguna forma lo está haciendo. Exactamente. Él está utilizando el Cambium en el 2000, bueno, ya lo conocemos ya, y con la corneta, pues, está formándose su propia red multiuser mismo para entregarle, ¿no? A los clientes finales. Lo que está haciendo al final es poner sectores muy estrechitos, ¿no? Lo que hemos hecho... Exactamente. Para agrupar partes densas, él usa sectores estrechos. Estamos hablando, en este específico modelo de las cornetas, él está utilizando la de 30 grados de apertura, o en horizontal y vertical, la corneta simétrica. Sí, lo que permite la antena de RF elements es evitar que se separe, ¿no? Exacto, exactamente. Se dispersa la energía. Sí, sí, concentra la energía en un patrón de A muy bien definido. Entonces, este es uno de los últimos productos que hemos lanzado en el Wispapalooza, en Las Vegas, el año pasado. Este es un bracket, podríamos decir, para hacer el tema del mismo 4x4, pues, llevarlo a un nivel de simplicidad muy grande, ¿no? Bueno, este producto, pues, puedes conectar cualquiera de las cornetas que nosotros ofrecemos simétricas, desde 30 hasta 90 grados, con el radio de ustedes, con el radio del EPMP 3000. Y, bueno, la bondad que tiene es que le permite muy fácilmente lograr el mismo 4x4, ya que las cornetas están apuntando específicamente al mismo plano de elevación y al plano vertical. Entonces, bueno, la instalación, como ustedes pueden ver, es muy fácil. Es colocar simplemente el bracket en el polo de montaje, deslizar el producto con el radio y ya está. Apretar dos tornillos y ya está listo. Esto es una solución bastante interesante para el 4x4. Bueno, estos también son algo interesante. En el lado izquierdo tenemos el EPMP 2000 de ustedes, de Cambium, con el adaptado Twistport. Y este usuario está utilizando, pues, el Ultradish en su modelo de 550, que es el diámetro del plato, como les comentaba. Este usuario está logrando una intensidad de señal de menos 47 a una distancia de 13 kilómetros y está pasando más de 150 megas. Esto es un enlace punto a punto que él está usando para llevar internet de una zona a otra. Y en el lado derecho, pues, es la típica instalación que vemos muy a menudo. Evidentemente, es muy notable que la combinación del 3000L con las antenas, pues, las cornetas, pues, realmente es una, digamos, un elemento caliente ahora mismo. Es una combinación súper usada. Casi todos los días vemos despliegues de las simétricas y el radio de ustedes, el 3000L, en muchísimos entornos donde realmente anterior, previo a la introducción de las cornetas, pues, era muy difícil desplegar por el tema del ruido, por el tema de todos los problemas que había, que atentaban contra un correcto desempeño, ¿no? Entonces, esta combinación les vino a salvar el día a muchos operadores en muchas partes del mundo, ¿no? Les trajo consigo todos los beneficios del software a ustedes, todos los beneficios del hardware. Y, haciendo uso de la corneta, pues, bueno, lograron mitigar esos efectos nocivos del ruido y lograron entregarle al cliente final, a la última milla, que es tan importante, lograron entregarle, pues, velocidades realmente que eran impresionantes, ¿no? No, sí, sí, sí. De hecho, el objetivo, este es el caso que tú comentabas, Jorge. Sí. Y este es el objetivo y lo que, bueno, pues, dentro de lo que queremos con estos webinars y con estas actividades, pues, un poco, echar una mano a operadores para dar al siguiente paso, ¿no? En este caso concreto, tú comentas, los planes que ellos ofrecen son 150 megas, los planes oficiales que ellos ofrecen y realmente están ofreciendo 200 megas a cliente, ¿vale?, con ese tipo de planes. Están desplazando a proveedores de cable de la zona en distancia de en torno a dos kilómetros, más o menos. Sí. Y lo más importante, estamos hablando de una densidad, bueno, de un área interesante, utilizando, bueno, pues, canales de 40 megahercios, que no es una locura en nuestra región, y, sobre todo, sabiendo que la gestión del espectro con este tipo de antenas es, cuando hablamos de 15 grados, es tremendamente más eficiente, incluso en entornos muy saturados. Sí, sí, el patrón de radiación está muy bien definido. Disculpame que te interrumpa. Y logra entregar esa alta modulación, fíjate, que está entregando 256 QAM, y realmente, a ver, es un hito, ¿no?, es algo sumamente importante, que esa persona con su operador, con su ISP, pues, haya logrado simplemente dejar en bancarrota al operador tradicional de cable que había en su zona, ¿no?, con esta tecnología, esta combinación. Por eso, de verdad, somos muy pesados en cambio, yo personalmente, pues, hay que ser muy pesados, cada vez que tenemos a Cutela o Tech no sé qué tal, pues, soy muy, insisto mucho en vuestro modelo de negocio, pero vuestro modelo de negocio, junto con la aplicación de la tecnología, de verdad, tiene que ser totalmente a la par, ¿no? O sea, es totalmente factible desplazar al incumbente. Otra cosa es que el modelo de negocio que tengamos actualmente tenemos que evolucionarlo. Jorge, muchas gracias, oye, por el tiempo, por dedicarle igualmente al tema de las slides. No será el primero, perdón, no será el último webinar que hagamos juntos. Seguro. Y, por supuesto, seguiremos con un montón de cosas. Seguro, sí. Gracias a ti por invitarme nuevamente. Bueno, para eso estamos, compañero. Si os parece, bueno, llevamos mal de tiempo, pero es interesante. Veo algunas preguntas y tal, veo, Maurice, que estás contestando también. Kenny, ya se ha levantado la mano, déjame que terminemos con la parte de la presentación y luego al final damos paso, más que nada, para terminar la parte de la presentación. Bueno, Agustín, agradecerte igualmente que colabores en este webinar. CD Link igualmente es un operador que trabaja con Cambium y otros fabricantes, por supuesto. Pero igualmente, Agustín, comentamos que, bueno, pues que te ofrecía el voluntario para hablar de este tema y creo que lo mejor de todo esto es que hable igualmente un operador, un compañero vuestro del sector y que nos hable de tu experiencia. Así que, Agustín, todo tuyo. Bueno, buenas. Mira, voy a explicar un breve caso de cómo, utilizando Cambium y además RF Elements, pues solucionamos un problema que tuvimos. Nosotros teníamos una torre maravillosa, solitaria, que funcionaba perfectamente con Ubiquiti, porque como todo pequeño operador empezamos con Ubiquiti antes de tener Cambium, hasta que un día aparecieron dos torres y empezaron a llenarse y a llenarse y a llenarse y los paneles que orientaban a esta zona roja dejaron de funcionar. Entonces, ¿qué solución tuvimos que implementar? No sabíamos cómo hacerlo hasta que encontramos las bocinas. Cuando tú me digas, me voy pasando, ¿eh? Cuando tú me digas, Agustín. Sí, pasa, pasa, siguiente. Venga. Esto es lo que implementamos. Pusimos, como teníamos Ubiquiti y todos los clientes eran Ubiquiti, pues pusimos una bocina de 30 grados con un Rocket, una de 30 grados con un 2000 para utilizar el Elevate e ir migrando clientes y, bueno, un punto a punto de un cliente que tenía más velocidad. El resultado que obtuvimos, pues, si veis el punto a punto, tiene una modulación de descarga de 15 constante y de subida, bueno, oscila un poquito, pero funciona perfectamente. Es decir que todo lo que tenemos nosotros es en 20 MHz, ¿vale? Este sería en modo de PTP. Y, como veis, pasando por al lado de la torre pegado, tenemos un rendimiento que yo creo que es bastante bueno. Sí, la modulación está ahí, se mantiene a 15 constante. O sea, día tras día, tras día, tras día. Correcto. La parte del downlink. Y estamos hablando de un enlace que no funcionaba, ¿eh? Con Ubiquiti. Este enlace es una TP550 con un EPMB 1000, si no me equivoco. Ah, con el 1000, además. Con el 1000. Sí, con un 1000 litre, con un 1000 litre de 20. Sí, sí, sí. Vale, y si vemos la bocina de 30, que será la siguiente, ¿vale? Que, además, casi todos los clientes son elevados. Yo muestro un cliente elevado. También tenemos unas modulaciones bastante buenas. El primer cliente es elevado y el segundo es un 200. Vale, como veis, estamos teniendo modulaciones bastante buenas. Y si veis el test del elevado, que está en la siguiente diapositiva, de tener 10 o 15 megas con Ubiquiti, pasamos a obtener... 80 megas, 80-15. Lo tienes en 75-25, me dijiste, ¿no? Siempre 20 megahercios, 75-25 y 2,5 milisegundos de tiempo de guarda. Ok. Tenemos todo así, prácticamente. Aquí usar 40 megahercios es complicado. Estás aquí, o sea, estás en una zona tremendamente interferida, tienes 2 kilómetros de distancia en este... Correcto, o sea, esto está apuntando prácticamente a las dos torres que he enseñado, que tienen, pues no lo sé, 16-20 paneles, más los enlaces punto a punto. Y esto estaba con Ubiquiti y no pasaba de 10 megas en ninguna frecuencia. ¿Por qué se ha conseguido esta solución? Pues, al usar las trompetas, eliminamos los lóbulos laterales, podemos pasar raspando la torre sin coger el ruido, porque al no haber un lóbulo lateral no te estás... no estás absorbiendo ese ruido. ¿Vale? Y por Cambium y por Elevate. Con lo cual, a ese cliente le estás dando, vamos, le estás dando de sobra el plan que tiene, lógicamente, y podrías incluso plantearle darle un plan mucho más agresivo. Correcto. Bueno, y es bastante que funciona después de... No, 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 por supuesto bastante que funciona. Primero bastante que funciona en un entorno tan fastidiado. Pero encima funciona bien. Y encima funciona bien. Desde entonces, desde tuvimos un montón de problemas... Con Elevate. Con Elevate. Sí, sí, están con Elevate. O sea, tienes el cacharro... La base station la tienes conectada con un Ubiquiti. ¿Qué modelo es? Por curiosidad, simplemente. ¿Es un nano o es un qué? No, son todos Powerbeams. Solo elevo Powerbeams con una señal decente. Ok. Si no, directamente reviso el cambio. Vale, vale, vale. Bueno. Y tienes mezclas de Cambium, y he visto, de Cambium y de Elevate. Vale, vale. Y la verdad que no se nota prácticamente diferencia. Vale, y nada, aquí una pequeña reflexión de cuando usar la bocina TR-CLM para mí, pues siempre como todo va a depender. No hay nada que sea siempre la mejor opción en Wi-Fi. ¿De qué dependerá? Pues la distancia. Si tenemos una distancia muy alta, la única bocina que tiene una ganancia grande es la de 30 grados. Esto era antiguamente con las simétricas. Ahora con las asimétricas, esto ha cambiado bastante. Porque ya las asimétricas tienen una ganancia bastante mejor. Después, el ruido. Si tú tienes la torre sola, no tienes ruido, no tienes competencia, puedes poner un panel de 90 grados con una ganancia muy alta y no vas a tener problemas. Y tendrás el mismo rendimiento con un menor coste y mayor ganancia. Y segundo, tus necesidades de grados a cubrir y densidad de clientes que tengas. Dependiendo de cada cosa, elegiremos un producto u otro. Ah, bueno. Y otra cosa muy importante, el espacio en la torre. Porque con la bocina de refelements se ahorra muchísimo espacio. Aquí tienes las distancias igualmente. Sí, bueno. Este es un caso que he puesto porque en concreto fue un mininodo para un sector que teníamos una urbanización con muy poca distancia. Y no necesitábamos mucha ganancia. Entonces, utilizamos una bocina de 60 grados simétrica y mirar el resultado. Casi todos los clientes son 180, ¿eh? ¿Qué tienes aquí en este modelo? ¿Qué tienes de base station? ¿Qué tienes de AP? ¿Es un 1000, es un 2000? Es un 1000, ¿no? Un 1000, un 1000, un 1000 full, sí. Entonces, es lo que decía. Dependiendo en cada caso de la necesidad, podemos elegir una combinación u otra. En este caso, a mí no me hacía falta un panel cambium de 90 grados o 19 de ganancia. Y aparte no tenía el espacio para ponerlo. En este caso, una bocina de 60 funcionó. Vamos, como veis, creo que está bastante bien. No, y es algo también que comentas. A ver, una cosa clara. A ver, nosotros como Cambium, ¿por qué promovemos ese tipo de usos? Pues porque hay que pensar en el operador y en los planes, que soy siempre muy pesado con eso, la evolución de los planes para conseguir ese ancho de banda y ese servicio. Si somos capaces de meter un 3000, un 2000, un 1000, para que me dé rendimientos como lo que estás mostrando aquí, Agustín, pues yo prefiero que pongas una antena RF Elements a que pongas mi sector. ¿Por qué? Pues porque te va a dar un mejor rendimiento. Correcto. No pretendo que compres el panel de Cambium tal cual, no. Yo lo que pretendo es que compres la tecnología de Cambium, que el elemento pasivo sea o Cambium o RF, y justo como tú has dicho, si tú eres una torre que está limpia, que tienes un ambiente perfecto, pones ese panel de 90. Pero si no, o si te ponen esas dos pedazos torres... Según necesidades. Claro, claro, claro. Y nada, bueno, no tenemos mucha experiencia con el 3000, lo estamos probando, y el otro día pusimos una con la combinación que ha comentado Jorge, que está teniendo mucho éxito y me imagino por qué, que es la nueva bocina simétrica con un 3000 litre. La pusimos en la misma torre donde están estas bocinas. Y nada, hemos probado clientes que estaban con una señal bastante mala. Hemos ganado señal y además tiene un rendimiento... Los clientes son todos 200, ¿eh? Ah, son Ns. Vale, ok. Sí, son todos Ns. Simplemente estamos probando aún señales y, bueno, viendo cómo funciona. Pero como veis, el rendimiento ha aumentado ligeramente porque con el 2000 no pasa normalmente 75, 76 MB de descarga y 12 o así de subida, 12 o 13, y tenemos algo más de rendimiento en N. Y como veis, un cliente a 7 kilómetros con 2 en una zona de muchísimo ruido es capaz de dar 45, 11 MB, que yo creo que está muy bien. En 20 MHz, 75, 25 y 2,5 milisegundos de tiempo de guarda. Yo creo que es un rendimiento bastante bueno para el sitio donde está, ¿eh? Fíjate lo que hablábamos, el tema de que estás en 33, 32, ¿sabes? Correcto. A 7,2 kilómetros. Y tengo al lado las otras dos torres que he enseñado, al lado pegadas. Ah, esa es la torre, esa foto, ¿no? Correcto. Este cliente apunta a mi torre, pero tiene al lado las otras dos torres cargadas hasta arriba de, vamos, de interferencias. Y aún así se obtiene un rendimiento bastante bueno. Tenemos que probarla ahora con el AC. Pero claro, para el AC todos sabemos que para tener mayor modulación requieres un mejor SNR. Con lo cual... Pero tienes buen SNR, ¿eh? Cuidado que estás... Sí, sí, claro. Con los que tienen buena señal, sí. También ayuda la bocina asimétrica de 30, ¿eh? Que es una maravilla. Y nada, por mi parte ya has explicado así unos casos. Vale. Oye, Agustín, muchas gracias. Primero, en el poco tiempo, ¿vale? Que te hemos asaltado. Y esto se merece unas cañas, por supuesto. Sí, en la próxima, no te preocupes. Y, oye, no, y la verdad es que, a ver, resulta una gratificación el ver ese tipo de comportamientos. A ver, igualmente, Agustín, de mano vuestra, de mano del operador directamente. Y ver que efectivamente no nos estamos equivocando ni en la estrategia, ni en el producto, ni en los partners. Yo creo que aquí un poco tenemos que ver lo que veíamos. Tenemos que analizar técnicamente la oferta, desde afilar bien el hacha y os hemos mostrado precisamente el camino real hacia esto. Me decías, además, que estás en 20 MHz. A ver, es que el ancho de banda que te está dando con ese tipo de entorno y en ese tipo de entorno interferido es absolutamente brutal. Es absolutamente brutal. Es que aquí utilizar 40 está prácticamente imposible. Sí, sí, pero ya te digo. Y lo que me ha gustado, sobre todo, es la estrategia o el comentario que tenías, ¿no? Estábamos solos y de repente, una buena mañana, papá, dos torres y, ala, nos hemos quedado... Todo era perfecto y de repente no iba nada. Claro, el problema es que lo estabais haciendo demasiado bien en la zona y eso han copiado. Eso es básicamente esto. Vale. Bueno, pues, señores, primero agradeceros el tiempo extra que nos habéis dado. Hemos estado mucha, mucha gente, mucha gente en el webinar. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Había una mano. Kenny, si quieres te pongo en... te quito el mute, te activo. Kenny, tenías una pregunta por ahí que querías hacer. Tienes el patio abierto, si quieres comentar. Adelante, Kenny. No sé si me escuchas, buenos días. Te escuchamos, sí, perfectamente. Ok, perfecto. No sé si Jorge todavía está conectado. Hace unos días ya yo vi que él subió una imagen de dos cornetas de RFElement mirando a sites diferentes con el EPM-P3000. Eso generó una bomba porque nos pareció, a uno nos pareció muy innovador, muy interesante. Pero también otros dicen que eso reduce la capacidad del radio. No es esa imagen, era otra. Estaban mirando para lados diferentes, conectados con pinteles al EPM-P3000. Entonces, yo realmente quería saber qué tan funcional podría ser esto. Y también saber si con este bracket yo pudiera poner, en vez de dos cornetas de 30, poner una de 90 y una de 30. Bueno, sí, estoy por aquí, Kenny. Te comento. Te comento. Con este bracket sí puedes poner una corneta de 90 y una de 30. No hay problemas con eso. Y ahí el 4x4 funcionaría sin problema. Bueno, tienes dos cornetas apuntando al mismo lado, lo que con distintos haces. ¿Entiendes? Entonces, respecto a la imagen que tú me comentas del cambio en 3000 con las dos asimétricas, eso fue un despliegue bastante particular. Eso no es una cosa que en realidad las personas hagan mucho. Esa persona tenía el 3000 y tenía conectadas dos antenas asimétricas mirando a lados distintos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, el 4x4 ahí no estaba haciendo de las subias, ¿no? Esto fue... Vas a tener dos sectores de 2x2 con la misma frecuencia. Exactamente. Él no quería el 4x4, el multi-user mismo, ¿no? Pero, bueno, esto en realidad fue para hacer una prueba de cómo se comportaba el 3000 con este tipo de despliegue en específico. Esto fue algo realmente nuevo para nosotros también. No es que muchas personas lo hagan. Y, bueno, nada, la persona quiso compartir su experiencia de hacer 2x2 con el 3000 en dos sectores distintos. ¿Ya entendiste? ¿Y ahí resultados de rendimiento? Él quedó en realidad en enviarnos toda la información. No la hemos recibido todavía, pero la impresión inicial fue bastante positiva. No tenemos específicamente... No tengo los datos, los valores técnicos para decirte, mira, obtuvo tal señal, tal modulación en cada sector. Pero, bueno, cuando los tengas no hay problema para compartirlo. Hay una parte importante de software dentro de la radio que tiene que soportar este tipo de instalaciones y va a venir en futuras inversiones. Entonces, hay algo de considerar ahí. No está preparado a día de hoy para ello. La radio sí que lo está, pero bastará con una actualización de firmware para poder hacer ese tipo de instalaciones. Correcto. Ok. Jorge, otra pregunta, si se puede. Sí, cómo no. Antonio, también veo aquí tu mano levantada, ¿vale? Después de Kenny, te paso la palabra. Yo estoy buscando ese bracket y realmente, por ejemplo, no lo encuentro prácticamente en América. ¿Tú eres de Santo Domingo? Sí, soy de Santo Domingo. Sí, soy de Santo Domingo. Ok, mira. ¿En dónde compras? En Anderson. Compro en Anderson y compro en Miami. Lo que pasa es lo siguiente. Ese bracket todavía no está disponible. Debe estar disponible a fines de este mes de febrero o en marzo. Por eso es que todavía no has podido tenerlo en tus manos, ¿no? Todavía no se está entregando a los distribuidores. Ok. Antonio, te activo el sonido. Kenny, te quito el sonido. Y Antonio, todo tuyo. Así que querías comentar algo. Adelante. Sí, bueno, mira. Sencilla la pregunta. Yo tengo mayor despliegue con Wikity y tengo AC, ViteBien, como cliente. Entonces, el Elevate para AC y Wikity es posible que lo tengan preparado para trabajar con vuestra serie de radio. Pues mira, Antonio, un poco la… No, desafortunadamente no. Exacto. La contestación a eso es básicamente una cuestión de 4x4 y de multiduxer mismo. Los módulos nuestros y todo lo que es la solución del punto de acceso en 4x4 y toda la tecnología está hecha un poco para trabajar y para aprovechar precisamente eso, ¿no? El poder ofrecer 4x4 multiduxer mismo en toda la red. Entonces, se decidió internamente que vamos a mantener el tema del Elevate en todo lo que es la solución N, pero en una solución 4x4 multiduxer mismo. Yo puedo estar trabajando con módulos N, módulos Subiquity, módulos tal, módulos cual y módulos también 300 AC de Cambium. Por eso, cuando hablamos de Elevate, lo vamos a mantener en N. No se va a hacer el Elevate de AC. Por más que nada, por tener estructura lógica en lo que es el entorno de servicio y mantener el 4x4 multiduxer mismo allá donde se puede hacer con el… Ten en cuenta que Ubiquiti no soporta 4x4 multiduxer mismo, ¿vale? Y nosotros sí. Entonces, no resulta demasiado lógico hacer un Elevate de una C que no va a hacer 4x4 multiduxer mismo, básicamente. No sé si Moritz quiere añadir algo más. Bueno, sustancialmente eso y que también la idea es estirar la vida a las instalaciones antiguas. Una C de esto es relativamente nuevo, ¿no? Ya, pero bueno. Esa es la pregunta. Eso es. Gracias, Antonio. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más antes de cerrar la sesión? Creo que las preguntas están contestadas. Íñigo, te pondré en contacto con Agustín también, según me has pedido. Íñigo de Equin. Bueno, recibiréis el webinar, tanto el material como también, desde luego, lo que es esta sesión online. Y venga, última oportunidad para alguna pregunta. Veo que no, ¿vale? Señores, muchas gracias. Ha sido una hora, hora y cuarto muy agradable. Oye, gracias igualmente, Agustín. Muchas gracias, Jorge, Moritz, por colaborar en este webinar. Tendremos más. Y, señores, viernes con Cambium, uno más. Bueno, pues, objetivo conseguido. De acuerdo, muchas gracias a todos y buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.